Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Música Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Cuántas cosas irán a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero, sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que tus hijos jamás han llorado Jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Poder a tu lado, que te dije adiós Que deseo volver a tu lado tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios.